En el municipio de Ituango, el desminado, se concentrarán cinco sectores que están muy cerca de la vereda Santa Lucía, donde habrá una zona transitoria de normalización de las FARC. Cabe recordar que este año ya ocurrió un primer incidente, cuando un hombre quedó herido al pisar una mina, por eso las autoridades locales aseguraron que hay lugares del municipio a los que no se puede ingresar por la sospecha de artefactos explosivos, hecho que genera preocupación ad portes del posconflicto. Para las autoridades de esa población del norte de Antioquia, los guerrilleros del Frente 18 de las FARC que históricamente han hecho presencia en esa población serían los responsables de la mayoría de las minas sembradas en el territorio, razón por la que el ejército realiza los estudios técnicos para comenzar la limpieza que estaría prevista después de la votación del plebiscito. Estas labores de desminado se suman a las que se adelantarán en los municipios de Argelia y Urrao.